Soñar para de este mundo oscuro Llenar mi vida de tu hermosa luz Seguro estoy que liberar Tu luz Notas dejando huellas TV y Radio Lo de Isaac Ricori Buen día Autoridades presentes Distinguidos miembros de jurado calificador Docentes Padres de familia Queridas compañeras Que fuerza, que pasión Que sentimiento Muy bien El saludo a Notas dejando huellas Un saludo para Notas dejando huellas Por esa labor inalcanzable Por esta labor valiente De toda la juventud Muy bien ¿Nombre? Ana y A ver, saludo a la mami Hola mami Hola mami Lo logramos, diga Lo logramos Un saludo a mis hermanas Listo El Facebook también, por supuesto ¡Gracias! ¡Excelente! Bueno, a continuación y ya para terminar, ¿están listas las chicas del drama? Cuentan que en la historia del mundo hubo un día terrible, en el que el odio, que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó una reunión urgente con todos los sentimientos más oscuros del mundo y los dos más perversos del corazón humano. Estos llegaron a la reunión con curiosidad de saber cuál era el propósito. Cuando estuvieron todos, habló el odio y dijo... Les he reunido aquí porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien. Los asistentes nos extrañaron mucho, pues era el odio que estaba hablando y siempre quería matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaban entre sí, ¿quién sería tan difícil de matar para que el odio los necesitara a todos? Hola. Silencio, quiero que maten al amor. Muchos sonrieron malévolamente, pues más de uno quería destruirlo. El primer voluntario fue el mal carácter quien dijo... Yo iré y mataré al amor. Pues ve y hazlo. Mira amor, ellos no te quieren, les caes mal. El amor es valiente, comprensivo, no tiene celos, el amor lo soporta a todos. Al cabo de un año se reunieron otra vez y al escuchar el informe de mal carácter quedaron decepcionados. No pude hacerlo, no pude matar al amor. Fue entonces cuando muy diligente se ofreció una ambición, que siendo larga de su poder, dijo... En vista de que el mal carácter ha fracasado, iré yo, desviaré al amor hacia el poder y la riqueza, eso nunca lo ignorará. Y empezó la ambición, el ataque hacia su víctima. Mira amor, lo que te traje, sí, dinero, joyas, todo será tuyo. ¡Qué bonito, yo quiero, me gusta! Pide, pide amor, yo te daré todo lo que tú quieras. Efectivamente, el amor cayó herida y la adoró en sus ídolos, que son una tentación constante y una causa frecuente del alejamiento del amor verdadero. El amor puso su corazón en las cosas terrenas, pero después del amor recordó. El amor no actúa con bajeza, no busca su propio interés. Las cosas de este mundo son pasajeras, solo el amor nunca pasará. El amor luchó mucho por salir adelante, él renunció a todo de ser desbordado de poder y triunfó de nuevo. Furioso el odio por el fracaso de la ambición, llamó a los celos. ¡Celos, ven acá! Ahora tú serás el encargado de destruir al amor, ya que nadie lo ha podido hacer. Los celos, burlones y perversos inventaban toda clase de altimañas y situaciones para despistar al amor verdadero y lastimarlo con dudas y sospechas infundadas. Pero el amor confundido lloró y pensó. La confianza es la base del amor, yo confío, yo amo, no quiero morir. El amor con valentía y fortaleza se impuso sobre los celos y los venció. Año tras año, el odio siguió en su lucha enviando a sus más vivientes compañeros. Envió a la frialdad, a la vanidad, el egoísmo, la indiferencia, la pobreza, el orgullo, la pereza, la enfermedad. Y a muchos que fracasaron siempre, porque cuando el odio se sentía desfallecer, tomaba de nuevo fuerza y todo lo superaba. No me vencerán, porque la medida del amor es amar sin medida. Cuando venían las desgracias parecía sucumbir, pero ahí se apoyaban en Dios y salían. Solo en Dios descansa mi alma, Él es mi fortaleza. El odio convencido de que el amor era invencible les dijo a los demás. No podemos hacer nada, el amor lo ha soportado todo. De pronto, de un rincón del salón, se levantó alguien poco reconocido, que vestía todo de negro y con un sombrero gigante que caía sobre su rostro y no lo dejaba ver. Su aspecto era fúnebre como el de la muerte. Yo mataré al amor. Todos se preguntaron, ¿quién era ese que pretendía hacer solo lo que ninguno había podido? El odio dijo. Pues ve y hazlo. ¡Ve y hazlo! Tan solo había pasado algún tiempo, cuando el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos. Para comunicarles, después de que mucho esperar, por fin el amor había muerto. Todos estaban felices, pero sorprendidos. Entonces, el sentimiento del sombrero negro habló. Ahí les entregó el amor totalmente muerto y destrozado. Y sin decir más, ya se iba. ¡Espera! ¿Quién eres? ¿Cómo es que en tan poco tiempo lograste destruirlo? Tu hizo ni el mejor esfuerzo para sobrevivir. El sentimiento levantó por primera vez su horrible rostro y dijo. ¡Soy la rutina! Todos los sentimientos sonreyeron y se marcharon dejando al amor totalmente acabado. ¡Qué malo! Un silencio grande se apoderó del lugar. El amor había muerto. Todo parecía haber terminado ahí. Pero de repente, un ángel venido del cielo apareció. Traía todo lo necesario para curar al amor. Vendas, gazas. Y así lo hizo. Vendó sus heridas. Pero el amor no reaccionaba. Amor, ¿por qué no reaccionas? Ya sé lo que necesitas. De su maleta sacó una botella. Era una bebida. Hizo que el amor lo tomara. Y sí, sí, el amor se levantó y se puso más fuerte que antes. Porque cuando el amor viene de Dios, supera toda miseria humana. El amor es fruto de la paz que habita en el corazón. El amor es fuego y el calor que te queda descubrir. Giovanni Antonio Farina. Gracias. Fuerte los aplausos. Más fuerte los aplausos. Las chicas se han esmerado. Excelente, excelente, excelente. La fuerza del perdón. Mamá, yo sé que estabas orando por mí anoche. Lo pude sentir, mamá. Yo lo sé, mamá. Yo lo sé. Cada día oro por ti. Gracias, mamá. Para que puedas al camino venir. Anoche nos tiraron de nuevo, mamá. De sorpresa, más de repente. Quieren quitarnos el blog, mamá. En el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola. Y de lo cual yo mantengo la familia entera. Los menores, los nuevos, los que van subiendo. Son los que quieren el punto nuestro. No les importa lo que tengan que hacer. O la vida perder. O cuantos de ellos yo me llevaré. Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo. Que a Dios le oras para que me salga de esto. Y que has deseado que Dios te lleve antes. Para no ver el día en que algo pueda pasarme. No te preocupes, mamá. Yo sé que Dios me llama. Cuando te veo llorando, sabes, se me rompe el alma. Pero la calle me llama, me espera. Yo tengo que enseñarles a esos menores. Quién es el papá de esto y cómo se respeta. No detengas la puerta, déjame ir afuera. Que ahora mismo el fuego va corriendo por mis penas. Me dijeron dónde ellos están y los voy a encontrar. Y de seguro los van a devolar. Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano. Yo también lo amaba, también quedé frustrado. Tú sabes cuánto seguirá delante acostado. Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado. Porque papá nos abandonó, porque nos dejó. Si tú fuiste mi esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos, un hogar destruido. Una familia sin dinero ni destino. Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido. La casa que soñaste, lo que siempre has querido. Yo sé que para ti no es lo más importante. Prefieres que de esta vida yo me aparte. Ahora me encuentro en el club donde están esos tipos. Y no puedo creer lo que mis ojos han visto. El de la camisa loca es el que bando a mi mano. Me pregunto si fue yo o el diablo que lo ha enviado. Lo estoy apuntando en la cabeza con mi alma. Pero escucho una voz que me dice no lo hagas. Mía es la venganza, yo soy el que paga. Yo soy el señor al que tu madre clama. Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer. Las lágrimas me salen, no las puedo contener. La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado. Me estoy volviendo loco, ¿por qué estaré llorando? Ahora comprendo lo que es el perdón. Lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió. Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado. Hoy perdono a mis amigos los que me han reisonado. Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano. Cada día oro por ti, para que puedas al camino venir. Mamá, abre la puerta, mamá. Cada día oro por ti, para que puedas al camino venir. Mamá, abre la puerta, creo que me están siguiendo. Mi corazón se altera, es fuerte lo que estoy sintiendo. Por favor, ponte de pie, no tienes que arrodillarte. Y pon mucha atención a lo que tengo que contarte. Yo sé lo que has sufrido por la vida que he tomado. Tantos dolores de cabeza que te he provocado. Pero no tenía más opción y la necesidad. Me dijo que en la calle encontraría tu felicidad. Desde niño no te he visto sonriendo. Desde que papá murió te has pasado la vida sufriendo. Y para colmo, como si esto fuera nada. Todo se derrumbó con la muerte de mi hermana. Vendió su cuerpo y aquella extraña enfermedad. Se llevó su fe y nos dejó la soledad. Sé que te duele recordar esos detalles. Pero eso no obligó a escoger la vida de la calle. Recuerdas aquel suceso del que nunca quise hablar. Lleviste sangre en mi ropa y te pusiste a llorar. Aquel tipo que una noche lo encontraron en la esquina. Yo fui quien lo mató, yo fui quien le quitó la vida. Pero no mamá, no me veas como un asesino. No sé en qué intervino, no sé si fue el destino. Yo solo quería quitarle el teléfono celular. Y el alma se me disparó y no lo pude evitar. Antes de salir corriendo, busqué su bolsillo. Encontré una foto, una bolsita y un cuchillo. Pensé que nadie me había visto, pero no era así. Su hermano me estaba buscando para eliminarme a mí. Cuando llego al club con los fanas a beber. Con la camisa roja que me regalaste ayer. El hermano de aquel chico apareció de la nada. Y con un arma en su mano a la cabeza me apuntaba. Mientras eso sucedía, yo comencé a recordar. Cada cosa que decías cuando te escuchaba orar. No sé qué pasó, no lo puedo explicar. Pero él no me disparó, sino que comenzó a llorar. Yo paralizado vi que ya no me apuntaba. Cuando cayó al piso dijo que me perdonaba. Si estoy vivo, ha sido por tu oración. Hoy tuve la oportunidad de recibir perdón. Cuando vi a aquel chico en su cara, había una luz. Su rostro no era el mismo, reflejaba Jesús. Yo quiero entregarme entero y te pido perdón, mamá. No volveré a ser el mismo jamás, mamá. Cada día oro por ti. Gracias, mamá. Para que puedas el camino de ti. Ahora conozco lo que es el perdón, mamá. Cada día oro por ti. Para que puedas el camino de ti. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias. Fue Notas Dejando Huellas. Gracias. Más luego tenemos un encuentro pelotero allá con los profes. Vamos a darles una lección también. Vamos a ver qué tal nos va. Gracias por todo. Gracias, chicas. Gracias. Gracias por todo. Tú estás disfrutando del proyecto de Dios. ¡Nos va a dejarlo huella! TV y Radio. ¡Me alumbrará!